Suavecito, suavecito ¿Y qué crees que pasa en este momento muñeco? ¡Ándale muñeco! ¡Y a cuelzo! ¡Eeeh! ¡Wow! ¡Y sabe! Ano 97, de Fumita y Zopi Calabón y mil espacios El Messi Nada en la Pecheca Y Mariano 97 Zagatel, Coyareli Para ellos los famosos, malditos moscos Cuidado yo El bollito es a la mierda y solo ¡Sabor! Mariano 97 Esta noche Benito Las niñas, Scorpión El morongo, maldita, negromanía Chocomiles, los El vicio, chamaco, si El presidente, mucha nada la estuera Y el famoso moscos ¡Dilicen! ¡A ti versión baila, sabroso! ¡A ti versión baila, sabroso! ¡Llemosa mía! ¡Y de Perón y Crisopel! ¡Más imágenes! ¡Amor, amor, amor! ¡A ti mora, amor! ¡Para amable, apertura ría! ¡Mira a ti, amor! ¡Mira a ti, amor! ¡Mira a ti, mujer! ¡No soy pendeja! ¡Mírame bien! 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 Para Marte Pikachu Publicidad de Raúl Y mira nada más Suave, suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y al baboso Tiki, reiki, pa, tiki, reiki, pa Y que venga ya Mania La bella espumita Mister Pato TV Ano 97 Para la banda Cristóbal Martínez Desde Perote Veracruz Ahora Mania Al mismo pomón Y de Navarra Sanadas Ya venimos, ya llegamos Los blocos 13 Y ya nos recordamos Sacocito por 5 La cola de par de fiestas El pequeño Navita Bienvenidos hoy Fiestas Minera TV Coqueto que me sacó Esta noche Michelota se enseña El techo es señor Sansa La famosa pati Famoso Pichorri Impresionante sonido Piqui Que nos acompaña Bienvenidos hoy Panero Mentechones Casi guapos La carita de Peña La palura coligua y bongos Para Pinto Los borros de Bebe Para Chichar o Pachito Defender las frases Insamable Es jodébil Para quichos o mori Frits Y la amiga Bacatera Para las bebés o mori Pan Sá Producción de Sánchez La banda Guacatán Puebla El sonido gallegano Y boys Y siempre sonido Panía El famoso Víctor Matinelo Miguel Miki Para Richard Goyo Chal Es el güey Capitán América Riquelme Todo lo que ha lanzado De corazón con Panía Son lindos Activos TV Para La gran familia Sá Mi chamaco Sergio Y todos los dos chicas Sá Para el mano La banda Guacatán La banda Guacatán La pequeña Santi Lumpita Viva Lumpita Marroquita Chalini Vani 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 Rumpelito Yadich Salón de Radio Pejano Los remanes En blues Quizás Cantar el muñeco Para sonido Voz Y todos Estab Sítico Macumitas Diz 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 Calecita de artista Y su pequeña gente Llego a la paria La fortaleza Para Néstor Ratti Felipe Anónima de Cis Teate Llego a la paria Sabón Llegó mi chamaco Es más de la rima De todas las malas La chilita y junior Las van a galerías Ciejito Ciejito Como si no van a la noche Antilla Acilla Hoy nos acompaña La macuja Tlatelulco El balón Los de nación Taxi Siu Bailador De corazón Por los siglos de los siglos Vanero Mardechate Diz Ciejito 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 La pano de Chacete Para el chacopirá El famoso nomás Para Néstor Para Néstor Los pepatornizas se van El famoso Ciejito El famoso Chacopirá El famoso Chacopirá Tu sabor Producción de Sánchez La pano de Guacatlán Mi Puebla Sonido Callejero Boys El famoso Brian Lili Ladana Tomoripati La pano de Guacatlán La pano de Guacatlán La pano de Guacatlán UFM ¡Pero Noches! ¡Agoniza se va! Esta noche El Misterbato TV Son y ya los activos me ven Marbocato Goku Insepanables Por haber buenas noches Impresionante Omar Rojas voy soplando Aguardiente Esta noche seguimos transmitiendo totalmente en vivo Y desde los controles Simple y sencillamente el máximo